Ahora, vamos a ver el siguiente caso aquí, en Sala de Parejas. Este es el demandante, Marcelo Capellini, quien le exige a su hermana deje de tener relaciones con su novio. Esta es la demandada, Raquel Rojas, quien aduce que el novio del demandante prefiere estar con ella. Bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están hoy? Bien. Usted es el demandante. Sí. Bueno, ¿qué alega usted y qué exige? Bueno, mi problema puntual es que mi pareja no se define como gay y tuvo un afán o un romance con la que está hoy aquí a mi izquierda, que es mi hermana. Vamos por paso aquí porque ya me estás complicando un poquito con los hechos. Fíjate. Tú eres gay y tienes una pareja. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Un año ya. ¿Un año? Sí. Bien. Y la demandada es tu hermana. Exacto. ¿Tu hermana carnal? Es mi media hermana. ¿Y tú la demandas a ella? ¿Por qué? Porque ella se metió en nuestra relación. O sea, yo soy una persona que viajó intermitentemente y aprovechó ese lapso, ese tiempo, para, si se puede decir, confundir a mi pareja. ¿Pero tu pareja es menor de edad o es una persona mayor de edad? Es menor. Es menor que yo. ¿Pero es un niño, es un infante o es un adulto? No, no. Ninguno es niño. Ah, entonces, porque me dices, porque la confundió. No entiendo eso de la confusión. Porque si es un adulto... Se aprovechó, por decir así. Bien. Y entonces tú de la demanda a ella para que salga y tú puedas tener tu relación libre con tu pareja. Que salga a nuestras vidas por el tema de que, bueno, o sea, me siento traicionado porque supuestamente... Que bueno, que lo hizo sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Es como que es muy fuerte. Bien. Bueno, ¿y tú qué dices? Yo digo que él no está nada confundido. A él le gustan las mujeres. No. Definitivamente. Pero le gustan los hombres también, ¿no? Por algo estuvo con él. Pero él anterior... Me estás diciendo que ya no está con él. No, no está con él. Él está conmigo, no con él. Hace un año que está conmigo. Bueno, hará un año que está con vos, pero hace dos meses que está conmigo, disculpame. Pero no puedes comparar una relación de un año a un simple dos meses. No tiene nada que ver la importancia de una relación de un año con la de dos meses. Puede ser mucho más intensa en corto tiempo que en largo tiempo. No tiene nada que ver. Raquel, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue que ocurrió el incidente? El encuentro. Él viaja porque su trabajo es ser viajante. El demandante, tu hermano. Sí, mi hermano. Bueno, entonces a él lo dejaba solo, a su pareja, en su apartamento. Y como yo soy la hermana, quedaba cargo de ir a visitarlo a ver si necesitaba algo. Bueno, charlando, un día fui, sabía que él no estaba, por supuesto. Aprovechaste el momento. Sí, aproveché el momento. Llámalo como quieras. Lo que pasa es que siempre hubo celos de por medio. Y hoy veo que de repente están súper acentuados. Y no sé, siento como una venganza. Mira, vos desde chico tenías todo el afecto de mamá. Yo no podía, doctora, llevar a mis compañeros a mi casa porque él los perseguía. Me quería quitar a mis amigos. Eso es mentira. Tenía que ir a hacer la tarea, a jugar con mis amigos. Claro. A su casa. Un día cuando cumplí 19 años... Escucha, escucha. Tú no crees que esto sea cierto. Lo que ella está diciendo no es así. No es así. No, por supuesto, yo en mi casa era respeto. Con mis padres era respeto. Pero adelante de mi mamá no. Discúlpame, hacías lo que querías. No, estás equivocada. Para mi cumpleaños, cuando tenía 19 años, mis amigos me regalaron un viaje de camping. Y por supuesto lo invitaron a él como hermano, ¿verdad? Sí. Y yo, casualidad, él no sabe esto, se lo voy a decir, lo agarré besando a mi mejor amigo. Entonces, desde ese día... ¿Qué no es así? ¿Qué no es así? Vamos, por favor. ¿De qué estás hablando? ¿De Walter? ¿De Walter? Exactamente. ¿Ves que te acordás perfectamente? No, te acordabas, sí. Lo tenías bien guardado. Más guardado tenías vos, pero me parece que es... Pero eso no, no cometí ningún error. Creo que el punto acá es que vos te estás metiendo en mi pareja hoy por hoy, ¿sabés? Mira, eso puedo al principio haberme querido vengar de vos. Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí el problema es que hay una persona que ustedes dos se disputan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos a traer a esa persona para que nos ayude a aclarar la situación. ¿Bien? Ok. Gracias. Si usted tiene algún caso que desee presentar en nuestra sala de parejas, llame al teléfono que aparece en pantalla. Estamos muy interesados en darle una opción para resolver sus conflictos. Ahora vamos a una pausa y regresamos. La posibilidad de que te lo sea de mí, que no vaya a mí. No, a veces te tranquilizás, ¿eh? Es lo único que falta. Muy bien, estamos de vuelta con el caso de Marcelo y Raquel. Marcelo es el demandante y demanda a su hermana Raquel. ¿Correcto? Correcto. Porque Marcelo dice que su pareja, que es un hombre, Marcelo es gay, Raquel intervino, lo confundió y entonces la pareja cayó. Me fui infiel con ella. Raquel dice que no. No, me lo confundí. No, yo entiendo. Él se confundió cuando salió con él. Yo te digo lo que dice el demandante. Bien. Y tu posición es que tú estás enamorada de Daniel. Exactamente. Y Daniel está enamorado de ti. Totalmente. Es mentira, no puede ser. Entonces, olvidate, olvidate dos meses. Él me lo asegura a mí. Marcelo. ¿Entendés? Por favor. Desde que Daniel, primero que nada, ¿cómo te enteraste tú que Daniel y Raquel estaban juntos? ¿Cómo te enteraste? Él me comentó que bueno, que de repente esto era una excusa para que de repente lo pueda llegar a perdonar, diciendo que bueno, que él me ama, que me quiere a mí. Te digo que te ama. Exacto. Que solamente quiere estar conmigo. Desde que él está con tu hermana, ¿la relación entre ustedes sigue igual o se ha tambaleado? Imagínate. Imagínate. Está floja, ¿no? Está floja la situación. No es lo que era. Bueno, ahí tenemos el... Pero vos sos la discordia. ¿Pero qué discordia? Si él no está más con vos, es porque está conmigo. Son molestos. Vos molestás. Sos vos el que no está. Muy bien. Vos molestás. Vamos a traer a la tercera pata de este triángulo para ver cómo aclara esta situación. Que pase, Daniel, por favor. La verdad, Daniel, ¿correcto? La verdad. Bien. Tú eras pareja de Marcelo. Es. Eres pareja de Marcelo. Es mi pareja. Era. Es mi pareja. Silencio, que hable el testigo. Ustedes ya han hablado, ahora le toca a él. Yo realmente estoy enamorado de Marcelo. De mí, por supuesto. No, a vos no te quiero. Bueno, Daniel, entonces aclárame una cosa. Me gustó cuando estuve con vos, pero nada más. Daniel, aclárame una cosa, por favor. Si tú amas, lo amas a él, ¿por qué te enredaste con su hermana? ¿Por qué lo hiciste? Porque la verdad fue así. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú te callas? No, porque fue así. Ella me propuso estar con dos hermanos. No todo el mundo puede estar con una hermana y una hermana. ¿Y a ti te pareció fabulosa la idea? ¿No? Maravillosa. Me casé con la familia y todo el mundo va a pasar por aquí. ¿Qué es eso? El morro. Nada más. ¿Pero qué fue? Una vez. ¿Qué más? ¿Pero y cuántas veces tienes que estar con tu hermana para no ser bisexual? Dime. ¿No fue una sola vez? Silencio. Bueno, varias veces. Fue cinco. Bueno, yo estuve cinco veces con él. Cinco veces teniste con ella. ¿Cuántas veces? ¿Cuál fue la última vez que tuviste sexo con Daniel? Anoche. ¿Anoche? ¿Y Marcelo, cómo fue la última vez que tuviste relaciones con él? El lunes. Y bueno, o sea, está todo muy claro. Él me dice que no me quiere, pero no me lo demuestra. Mijo, ¿tú estás confundido? Yo no estoy confundido. Yo quiero vivir con Marce. Yo a Marce realmente lo amo, pero ella me manipula. Ella sabe cómo jugar conmigo, un trago y yo lo otro. Cuando uno ama, uno no engaña. Es una p***. Pero ella no. Es una p***. ¿Y tú no tienes espina dorsal? ¿Qué pasa contigo? Pero como él me deja solo y ella me acompaña, ella también es buena conmigo. ¿Entiendes? ¿Por qué te deja solo? Porque trabajo. ¿Por qué trabajas? ¿Y tú trabajas? ¿Vos a él no abandonás? No, yo no. ¿Por qué pretendes que se quede toda la vida con vos? Pero vos consideras abandonar, ir a trabajar y traer plata para... Y lo dejás por semana solo. ¿Vos que te crees que él es de pano? Bueno, Raquel, pero tú me quieres bajar. ¿Vos sabés que a mí no me gusta que me dejen sola? Ella me quiere. ¿Vos por qué estás acá? Yo porque me quiero quedar con él. No, no, no. O sea, en el país. ¿Vos no me tenés que dejar solo a mí? ¿Y quién me trajo? ¿Por qué me dejas sola? ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, pero valorá un poco. Por favor. O sea, ¿cómo me... A ti te toca definir. Tienes que hacer una decisión. Yo quiero volver a tomar. Escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Y cuando hagas la decisión, tienes que dejar de ser tan endeble. Porque estás causando, estás causando tu problema. Ellos se responsab... Ellos dicen, no, tú, que... Yo te responsabilizo a ti, Daniel. A ti. Porque tú eres la tercera parte de acá. Escúchame. Y contéstame. Y esta va a ser tu decisión. Y mejor que sea tu decisión y te agarres de ella después que la hagas. ¿Con quién te quieres quedar? Con Marce. ¿Con él? A eso también la aprecio. Raquel, ¿y tú no vas a aceptar? No, pero Raquel... Yo te quiero más. A ver, tranquilízate a mí. No, no, no. Quiero que lo suelten. Yo quiero volver con él. Yo quiero volver con él. A vos no te quiero más. No, no, no te quiero más. Pero ¿y con quién estuviste anoche? O sea, soltalo. No significa nada. No está con vos. No significa nada. Un rato. No significa nada. ¿Qué un rato? Cinco veces. Un año, querida. Un año. Soltalo, soltalo. Te volvés a tu casa. ¿Escuchaste? No, no. No, no. Porque vos sos la que estás provocando todo este desastre. Avísenme cuando termines, gallinero, por favor. Volvete a casa. Te volvés a tu casa. O sea, destruís una pareja de un año. Marce, perdóname, Marce. Marcelo, no le eches toda la culpa a ella. O sea, Marcelo, no le eches toda la culpa a ella porque tu pareja tuvo mucho que ver también. Yo considero que es un cincuenta y cincuenta. Tuvo mucho que ver también. Sí, considero, pero... Porque él es un adulto y él debe de ser responsable también. Y él debe de serte honesto. Déjame decirte una cosa, que si te fue deshonesto esta vez, existe la posibilidad de que te lo sea de nuevo. Por día es que puedo morir. No, a veces te tranquilizas, ¿eh? Es lo único que faltaba. Perra. Bueno, creo que ha llegado el momento de hacer una decisión. Como hemos visto, los triángulos son muy negativos. Yo no, realmente... Sin duda. Me duele el contento de esto, o sea, no... Perdóname, Marce. Es una situación que... Sí, 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 bárbaro. Quiero volver a vivir como antes, Marce. Sí, sí, yo te entiendo. Perdóname, Marce. Pero no es el momento ni la situación. Dale, Marce. Yo te entiendo. Sepárense, sepárense. Yo te entiendo. ¿Tú comprendes ahora la debilidad de él? Sí y no. Pero él tiene que estar en mi lugar para sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Impotencia... Yo no entiendo. Estoy viendo la destrucción de una familia, una pareja de hermanos... Yo no le hice faltar nada. Yo entiendo. Tiene confort, tiene dinero... Te veo que estás de mal humor porque él te falló. Tú fallaste. Tú fallaste inmensamente. ¿En qué me equivoqué? Lo vas a perdonar. Soy humano, Marce. Me equivoco. Mi relación me traicionó. Mi hermana. Porque podría ser cualquiera. Pero vos sabés cómo es tu hermana. Vos sabés cómo es tu hermana. ¿Sabés lo que es mi hermana? Bueno, escúchenme. Es sucio, está sucio. Es obvio en este momento que ustedes van a tener que reconsiderar seriamente. Yo sé que tu situación ahora es muy dolorosa. Van a tener que reconsiderar la relación de ustedes. Tú, querido, te tienes que poner más fuerte porque estás muy débil. Aparte, de aquí y de allá, decidete, ¿no? Decídete. Y sin duda alguna, tener un poquito más de consideración cuando veas familiares. No seas tan deshonesto con tu pareja. Que valore. Que tenga un poco de valor. Ten más valor. Sin duda alguna, ten más valor. Y más respeto. No solamente a él, sino a tu persona. Y a la persona de ella también. Creo que ustedes están necesitados inmensamente. Algún tipo de terapia, algún tipo de psicoanálisis. Tu hermana definitivamente va a necesitar ayuda porque ella tiene mucha cólera y tiene razón de tenerla. Y esta culpa es tuya, ¿sabes? He dicho, caso cerrado.